Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos el nuevo Abarth 500C toma forma reloj gracias a la marca Braille y bueno, como sabemos esta marca automotriz italiana celebra el éxito de su primer modelo totalmente eléctrico con un reloj de pulsera de aspecto completamente deportivo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el tiempo es una magnitud especial esencial para la competición pero a la vez si se amplía la perspectiva cualquiera es un agente de cambio que constantemente trueca el presente pasado y transforma el futuro en un nuevo presente así está sucediendo en la actualidad con el coche eléctrico un fenómeno que la marca Abarth decidió abrazar hace algo más de un año lanzando su nuevo Abarth 500C y bueno, como sabemos este coche urbanita tan sostenible así como rabioso impira ahora un reloj conmemorativo realizado por la marca Braille en estrecha colaboración con la firma automotriz italiana filial del consorcio automotriz multinacional Italo Franco Estadounidense Stellantis y bueno, como sabemos que es un instrumento para lucir la muñeca que es también un signo de cómo el tiempo lo convierte todo y bueno, lo primero que destaca en este reloj es la esfera con un diseño hueco inspirado en la forma de las llantas de elección de este modelo que deja ver mediante los componentes de su maquinaria y bueno, esta viene formada por un calibre Seiko NH, por un calibre marca Seiko modelo NH70 de movimiento automático y bueno, como sabemos el tono dominante es el negro titanio metal que conforma tanto la caja como el brazalete que ciñe el reloj a la muñeca bueno, contra esta aparece en diversos detalles en verde ha sido el color promocional de este modelo en su lanzamiento que sin duda es provocador y estimulante como pocos y bueno, por último por último el reloj reserva una sorpresa para los fanáticos de la marca Ava si se canea con el smartphone el código QR que aparece grabado en la villa se reproduce el mismo sonido que emite este coche al arrancar y circular y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao